Perdemos 20 horas peleando por el día Pero siempre sobran 4 pa' dárselo en 4 Y aunque la relación es una mierda Con sexo se arregla Por eso cuando llega se queda Me pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Me pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Baby, tú quieres acción Todas tus amigas saben mi reputación Dicen que le meto violento, bien duro la penetración También dicen que soy pequeño, pero tengo un bicho cabrón Tú lo sabes, todas lo saben, yo lo sé también Dime que tú estás dispuesta a hacer por este billete de acción Yo tengo una funda entera y eso que no son cartera Aprovecho el tiempo que de donde vengo los chavos se guardan hasta en la nivera Baby, dime que tú quieres hacer Si te quieres entretener, allí no se espera el hotel Baby, baby, baby Si quieres nos vamos al cuarto, llegamos, perdemos, fumamos, luego nos matamos Por eso es para no ir Llegas ya que da, ah, 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 ah Te pido un canto, decímelo, da, ah, ah Dicen que me amas, pero na, na, na Dicen que me odias, pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dicen que da, ah, ah, ah Le pido un canto, decímelo, da, ah, ah Dicen que me amas, pero na, na, na Dicen que me odias, pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dicen que me odias, que no me quieres Que tengo miles de mujeres Y que nunca voy a cambiar Me llama y quiere sexo, me pongo pa' eso Se me trepa encima y comienza el proceso Nunca la nena se quita, tengo muchos perros de mis favoritas Se ponen mal y el oído me quita Como le gusta que el momento se repita Nadie puede ganarle, aunque ella lo niega Pero es su mejor amiga, me digo que soy el que cielo le eleva ella Aunque tengamos mil problemas Tú bien sabes que en mi cama resolvemos, baby Somos dos locos poseídos amarrados por el sexo, baby Y yo muero contigo, tu cuerpo es la droga Que a mí me llevo a la perdición Por eso tú me buscas, porque yo soy el que hace que te vayas Por eso cuando llegas se queda, ah, ah Le pido un canto, decímelo, da, ah, ah Dicen que me amas, pero na, na, na Dicen que me odias, pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dicen que da, ah, ah Le pido un canto, decímelo, da, ah, ah Dicen que me amas, pero na, na, na Dicen que me odias, pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Ya no le llevo ni flores, ni Victoria Dolores Solo un baby doll pa' cuando esté mejor me modela y tenga mil colores Así me quita el mal humor, me la engancho y le doy a vapor La pongo en cuatro, se acabó el teatro y voy a meterte terror Yo te daño el día, te alegro la noche, de tu fantasía, sin comprarte dolce Te mostré en el porche, y hacemos lo que tú quieras Esto es toda la noche, fumando en el Panamera Solo pide de mí, porque la trato así No quiere con su novio, él es un Guarabí Ay, tú, nadie me lo hace como tú Por eso cuando llega se queda, ah, ah Le pido un canto, decímelo, da, ah, ah Dicen que me amas, pero na, na, na Dicen que me odias, pero na, na, na Mucho bla, bla, me dice que da, ah, ah Le pido un canto, decímelo, da, ah, ah Dicen que me amas, pero na, na, na Dicen que me odias, pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Ozuna El negrito, pero ma Right down, baby El príncipe, Rebol, Alcanalpa Dume los Rebol, Jumpin Little Genius High Music, High Flow Edu Almoaca Cabi Music Update Music Asegurio Asegurio Adipo Almoaca Adipo Asegurio 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 Gracias por ver el video.